¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos preparando dos deliciosas mermeladas caseras de fresa y mora. Así que quédate porque estas mermeladas están buenísimas. ¡Bienvenidos! Bien, y los ingredientes que vamos a necesitar son dos tazas de fresas, una taza de azúcar y el zumo de un limón pequeño. Y por acá tenemos dos tazas de mora, una taza de azúcar, miren parece un pastelito, y el zumo de un limón pequeño. Así que en resumen, por cada dos tazas de fruta tenemos una taza de azúcar y el zumo de un limón pequeño. Como verán yo no utilizo mucho el azúcar blanca, casi siempre estoy utilizando azúcar morena, pero para esta receta ustedes pueden utilizar cualquier endulzante. Puede ser panela, puede ser miel de abeja incluso, así como también el azúcar blanca. Así que con estos ingredientes partimos, empezamos con la preparación. Bien, vamos a empezar a limpiar nuestras fresas. Vamos a sacarles el tallito. Y vamos cortando en láminas de esta manera. Si nos encontramos con frutillas como esta, que no están totalmente rojas, vamos a proceder de la misma manera. No vayan a desechar la frutilla porque esta luce así. Igual la mermelada nos va a quedar muy sabrosa con esta fresa que no está tan madura. Así que procedemos igual. Y así vamos a hacer con todas nuestras fresas. Y una vez que hemos laminado nuestras fresas, vamos al siguiente paso. Agregamos el azúcar. Y yo ya tengo aquí nuestro limón. Vamos a ver cuántas cucharadas han salido de nuestro limón. Así que con dos cucharadas de limón estamos perfectos. Mezclamos bien. Uy, esto se ve buenísimo. Recuerden que la cantidad de azúcar que yo pongo es 2-1. Es decir, dos de fruta, una de azúcar. Pero si a ustedes les gusta una mermelada más dulzona, pues le van agregando. Pero por ahora yo se la voy a dejar el azúcar. Para mí ahí sale perfecto. El mismo procedimiento vamos a hacerlo con nuestras moras. Primero vamos a limpiarles, sacándoles toda su hojita. Bien, y una vez que hemos limpiado nuestras moras, a estas no las vamos a picar, las vamos a dejar enteritas. Así que no se preocupen que nuestra mermelada con todas sus semillitas va a quedar perfecta. Cuando la hice la primera vez, yo tenía ese temor de que la mermelada nos vaya a salir un poco incómoda por las semillas, pero no. Les prometo que esta mermelada sale muy buena con toda la fruta completita. Ahora agrego el azúcar. Y de la misma manera tenemos dos cucharadas de zumo de limón. Mezclamos bien. Y vamos a cubrir para llevar a la nevera. No al congelador. Simplemente a refrigerar por un mínimo de tres horas. O si es mejor, lo puedes hacer durante toda la noche. Hacemos lo mismo con la fresa. Y llevamos a refrigerar para que esta fruta se macere. Y aquí están nuestras frutas maceradas. Yo las he tenido en refrigeración durante toda la noche. Miren todo el líquido que ha soltado. Recuerden que no se les agregó nada de agua. El líquido que podemos ver es el líquido que suelta la misma fruta. Ahora vamos a agregar nuestras fresas en una cacerola. Ponemos todo que no se quede nada. Y vamos a llevar a cocinar hasta que tome punto nuestra mermelada. Y hacemos lo mismo con nuestras moras. Han hervido exactamente 35 minutos a temperatura muy baja. Y ya tenemos nuestras dos mermeladas listas. Para hacer la prueba del punto perfecto de una mermelada es tan sencillito. Cogemos una pequeña porción de nuestra mermelada y la ponemos en un platillo. Y miren que no se escurre. Lo voy a poner más vertical para que puedan observar. No se escurre fácilmente nuestra mermelada. Es ahí cuando ya está el punto perfecto. Así que de esta manera podemos hacer esta prueba tan sencillita y sabemos del momento que debemos bajarlas del fuego. Vamos a dejar que se enfríen totalmente para poderlas presentar. Y miren el hilo que se forma porque ya está totalmente fría. Está perfecta nuestra mermelada. Así de fácil y sencillo. Hemos hecho dos mermeladas caseras muy deliciosas. Y me preguntaban ¿Por qué el limón? Pues el limón nos ayuda a activar la pectina que es la sustancia que tienen las frutas. Así que esta sustancia nos ayuda a espesar la fruta. Como pueden ver el color oscuro se debe al azúcar moreno. Por lo tanto tendrán un resultado diferente de acuerdo al endulzante que ustedes utilicen. Las vamos a tapar para refrigerarlas. Las podemos refrigerar así perfectamente cerraditas. No pasa nada nuestras mermeladas no van a perder su aroma ni su sabor original. Pero si ustedes las quieren almacenar por más tiempo pueden reutilizar los frascos que ya han usado y vamos a esterilizarlos sumergiéndolos totalmente en agua y llevándolos a hervir durante 10 minutos. Así esterilizamos nuestros frascos nuestras tapas y podemos envasar nuestras mermeladas hasta por 3 meses. En un próximo video les enseñaré cómo envasar al vacío. Pero yo ahora lo voy a dejar solamente en estos recipientes. Aquí en mi casa estas mermeladas no van a sobrevivir más allá de una semana. Y así nos han quedado nuestras dos deliciosas mermeladas mermeladas caseras hechas con mucho cariño con frutas frescas. Regálame un like si te gustó mi video. Nos vemos hasta la próxima receta. ¡Buen provecho!